Buenas noches queridos televidentes, queremos mostrar algunas de las empresas que han confiado en el canal para exhibir sus excelentes productos. ¿Los vemos? Muy bien mi gente, muy bien mi gente linda. Hoy nos vinimos a Lenax. ¿Por qué? Porque con motivo de esta fecha tan especial, mes de diciembre, no podíamos dejar de conocer estas increíbles ofertas. Así que fabricamos tu color, vengan que les vamos a mostrar estas increíbles promociones. Y como no podía ser menos acá, estamos con su director y la hija del director, digamos. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, buenos días, ¿todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Mariano Lena. Mariano, bien, contanos cómo inicia esto desde esta increíble empresa familiar, ¿no? Sí, esto es una empresa familiar que empezó hace un mes y tres meses más o menos. Con mis hijas, mi señora, tengo mi sobrino también, dos sobrinos. Después de 30 años que trabajé en el rubro de la fabricación de pinturas en otro lado, decidimos abrir una empresa familiar. Bueno, por suerte nos está yendo muy bien. Vimos a la Cartilla una amplia gama de colores, que eso es fabuloso. O sea, iniciaron hace re poquito, pero están completísimos, porque acá adentro podemos encontrar no solamente lo que es pinturas para el hogar, sino para el exterior, interior y todo lo que conlleva, ¿no? Porque tenemos desde pinceles hasta inclusive para poder sacar el resto de la pintura, de todo, hay de todo, está completísimo. Sí, nosotros, bueno, el eslogan nuestro, fabricamos el color, tenemos fábrica de pintura y pinturería. En el fondo tenemos una máquina de colores y también hacemos colores artesanales, que te traen una muestra y vos haces el color que sea. Y después tenemos todo tipo de accesorios referentes a la pintura. Muy bien, los accesorios. Y acá la hija, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Soledad. Soledad. Soledad, contanos, ¿cómo es trabajar con papá? Bueno, siempre trabajar en familia es complejo, pero nos llevamos muy bien, así que nada, nos encaminamos en este proyecto toda la familia y le metemos para adelante todos. ¿Y de qué área te estarías encargando hoy? Bueno, viste que acá hacemos todos un poquito, ¿no? Yo me encargo más bien de la parte administrativa, pero armo pedidos, no me encargo de fabricar la pintura, pero estoy un poco en todo. Bueno, como dice mi amiga Mierta Legrán, porque el público se renueva, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Boulevard Artigas, Casi Arturo Santana, estamos abiertos desde las 7 y media de la mañana hasta las 18 horas, de lunes a viernes, y los sábados de 8 a 12, de a 1, perdón. De 8 a 1. Perfecto. ¿Y redes sociales? Nos pueden encontrar como pinturaslenax en Instagram, tenemos página web que es pinturaslenax.com.uy y nos pueden encontrar ahí. Perfecto. ¿Y si Mierta Legrán, que no se mueve, te pide, hacerme un envío de repente? Hacemos envíos a todo el país, sin costo, y en el momento. 24 horas. 24 horas, ¿me hago? Sí. 24 horas. A todo el país, en Maldonado, en el momento. En el momento, Maldonado, a todo el país. O sea que a Argentina no llegamos todavía. Todavía no. Pero vamos a llegar. Sí, Dios quiere. Vamos a llegar. Ahora lo que yo quiero conocer es, por favor, me dijeron que fabrican acá mismo la pintura. Sí, sí. Quiero conocer. ¿Me llevas? Vamos. Dale, me llevo. Vamos, sí. Me tenés que contar, ¿cuáles son las increíbles ofertas para este mes de diciembre? Te cuento. Por las fiestas, hasta el 6 de enero, vamos a tener ofertas acá en el mostrador, viniendo por acá, por la pinturería. Va a ser, tenemos una membrana impermeabilizante, que tenemos una promoción de 20 kilos más 4 kilos por 3.000 pesos. Increíble. Y después tenemos una clínica interior exterior, los 18 litros por 1.800 pesos. Así que 1.800 pesos, todo esto es en el mostrador. Todos, si vienen por acá por el mostrador, hasta el 6 de enero. Hasta el 6 de enero no se pueden perder estas increíbles ofertas. Y bueno, dejarles un saludito de Navidad, ¿no? Quiero desearles a todos unas felices fiestas, que sean con mucha paz y con mucho amor en las familias. Muy bien. ¿Y usted, el director, tiene que mandar un saludito a todos sus clientes? A todos nuestros clientes y amigos les deseamos muy felices fiestas y gracias por todo. Y bueno amigos, seguimos este recorrido, seguimos desde Canal 11 y nos vinimos hasta Fábrica de Chapas Maldonado. Y vamos a escuchar a Valeria, que nos va a estar contando las increíbles promociones y nos va a dejar su saludo para Navidad. Valeria, ¿cómo estás? Bien, y todo un gusto. Muy bien, contanos cuándo inicia esto. Nosotros estamos en el mercado hace 15 años aproximadamente, pero hace un año que pudimos abrir una empresa familiar y nos gusta compartir con ustedes. Vendemos chapas, tenemos ahora chapas termopaneles que son de fácil colocación, es algo económico que a la gente le gusta. Muy bien, nos dijeron algo como que habían incorporado un nuevo producto. Sí, las chapas termopaneles. Son chapas con aislante, ya tienen incluido el cielo raso, que eso es algo que a la gente le gusta, porque ya viene como todo incluido, aparte que tiene una forma muy linda y un color muy lindo. Bien, ¿dónde se encuentran ubicados? Estamos en Barrio Altos de Maldonado, cerca del Zodimac, en calle Concordia. ¿Redes sociales? Sí, tenemos redes sociales, tenemos Facebook, que es llamado Fábrica de Chapas Maldonado, y también tenemos Instagram como FCM, Fábrica de Chapas Maldonado. Perfecto, ¿pedidos a domicilio? Hacemos envíos gratis a todo Maldonado y Roche. Muy bien, ahora vamos a conocer estos productos maravillosos. Fábrica de Chapas Maldonado, 15 años de trayectoria nos avalan. Te esperamos en nuestra fábrica para brindarte la mejor atención. Máquinas de última generación, materiales de primera calidad, nos permiten finas terminaciones y precios imbatibles. Tenemos todos los colores. Oferta, chapa gris a 299 pesos. Cortes a medida en el día. Entregas gratis en Maldonado y Rocha. Haga su pedido sin señas ni adelantos y lo paga al recibir en su casa. Llámenos o escríbanos al WhatsApp, 095-147-096. Fábrica de Chapas Maldonado. ¡Feliz de fiesta! Secosur Construcciones, casas de hisopanel con las mejores terminaciones. Visítanos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, o comunicate por teléfono o WhatsApp al 099-28-6775 o por correo electrónico a secosurconstrucciones.com. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en las futuras entregas de estos especiales de Canal 11. ¡Feliz año!